Empezar el jueves, que es el segundo día más lindo de la semana, lejos, bueno, no lo empecé, vamos, bueno, no lo empecé lejos, ¿no? Ahora estoy lejos de nuestro estudio, de nuestro lugar, de nuestra zona de confort, confort con Ricardo Fort. Mi nombre es Max Golden, bien, estoy en el área de lejos, acá estamos, acá estamos, sí, estoy en una ciudad, la hermosa, la soleada pasadina, después de una mañana agitadísima, sigue siendo la mañana, en este momento son las 10 de la mañana, para mí, para mí, en este instante, es como si fuese las 4 de la tarde para cualquiera, porque empecé muy temprano, pero acá estoy, amigos, amigas, esto es el diario, acá estamos, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, ahí me pueden encontrar, me buscan, me encuentran, estamos acá, acá, ¿qué les puedo decir? Venía manejando, pensando en ustedes, en nosotros, en esta comunidad tan linda que se llama desde lejos, porque pasó que venía uno manejando, al lado, venía yo en mi auto, en la autopista, y al lado mío había una parejita que estaba en la autopista, a los besos, pero a los besos, chapando, pero porno-like, ¿entendés? Se ve que el tipo tenía un Tesla, claramente tenía el autodrive, el full drive mode, y venía matándose, me llamó mucha atención, no llegué a grabarlo, porque yo tenía que mantenerme, si no chocaba, pero viste cuando mirás para el costado, y de pronto, ¿qué? Y venía, y eso se me disparó en... Qué raro, ¿no? Porque, digo, un beso ponele, un besito, pero se estaban matando mientras andaban, no es que estábamos frenados, no es que estaba lento el tráfico, tanto fue así, que yo aminoré la velocidad para ver si seguía, viste, como que ya te pones en quiero saber qué pasa acá, quiero saber qué pasó, quiero saber todo. Entonces, iba manejando mi velocidad de manejo para estar más o menos a la par de este auto y ver qué pasaba con la pareja, que estuvieron a los besos bastante, bastante, ¿eh? Muy raro, la verdad que nunca vi algo así, nunca vi, mirá que he visto cosas, ¿eh? Yo cuando era muy joven, trabajaba en una discoteque, entre otras cosas, hacía muchas cosas en la discoteque, pero teníamos que ir y evitar que la gente tenga relaciones sexuales en los reservados, en los sillones y todo eso, porque, claro, los pibes cogían, o las chicas les hacían un handship, o les chupaban el pito, o lo que sea, pero todos acababan en el sillón, entonces era un lío para la gente limpia y se quejaba, con justa razón, porque era un asco. Así que imagínate las veces que te sentaste vos arriba de cualquier cosa, ¿eh? Te aviso para que lo sepas. Entonces íbamos e interrumpíamos y nos encontramos con cosas rarísimas, porque entiendo que se pongan a los besos, crezca la situación, que mano para acá, mano para allá, pero yo he visto cosas postas en los sillones, en los baños, en los autos en el estacionamiento, en la escalera, no, cosas que decís, pero en serio, boludo, en serio, en serio, en serio. Ahora, manejando como lo que vi hoy, nunca vi algo así. Vi estacionado, vi de todo, créanme que vi de todo. Pero lo de hoy, manejando, no se puede creer, tipo, más lo peligroso. Primero que no estaba mirando el camino, pero bueno, supongo que el auto se automanejaba. Pero después, no sé, no sé, no sé, es como, too much. Estaban muy a los besos, tipo, bla, 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 bla. No había forma, eso terminaba en coger, o sea, estaban demasiado, no era una caricia, no era un besito, era un lengüetazo, lengüetazos. Así era. En fin, ¿ustedes cómo les están pasando la semana? ¿Cómo les baila la semana, esta semanita? Acá, ¿hoy qué día es? ¿20? ¿21? Gracias, para la producción. 21 de octubre. Ayer era, bueno, hoy es 21, hoy es 21, 20, 21, ¿no? Sería, ¿no? Sería 21, 21. El 10 lo tiramos porque no nos sirve, porque sería 10, 21, 20, 21, no sé. Pero, ¿cómo les va? ¿Cómo ya se termina octubre, empieza noviembre, después viene diciembre, después se termina el año? Pero ya, o sea, ya se terminó, medio que hay proyectos que ya... ¿A ustedes ya les mandaron proyectos para 2022? A mí sí, yo ya tengo cosas para 2022, agendadas. Tipo de enero, mitad de enero, febrero, ¿no? Hablemos el año que viene, ¿no? Ya no corre más, che, veámonos antes que termine el año, porque no va a pasar. Pero, ¿les pasó a ustedes? ¿Cómo encaran este último tironcito de un año de reconstrucción, ¿no? De un año de reencuentros, un año de aprender un montón de cosas, ¿no? A nivel, obviamente, protocolo COVID y todo eso, pero además de aprender un montón sobre las relaciones, en mi caso particular me pasó muchísimo. ¿Ustedes cómo la viven? ¿Cómo la vivieron? Cuéntenme, cuéntenme, arroba, goldemax, ahí me encuentran, ahí me cuentan. Ahora quiero escuchar la discoteca de Max. Ayer la sole, temón, la amo. Pero hoy me voy a dejar sorprender porque encontré en Spotify una cosa que dice Weekly Discovery o algo así. Como que Spotify te tira cosas que no son de tu agrado habitual, ¿no? O sea, porque me pasan mucho la sole. El otro día puse, ¿cómo decía? Daily Mix. Era un quilombo. Era un quilombo porque uso mi cuenta también para algunas otras cosas que hago, los shows de tango. Entonces me pasaba tango, el siguiente era Hamilton, después venía la sole, después venía Cupia, después venía los auténticos decadentes, después venía Vicentico, no sé, y así. Un venido raro, un cachivache, después casi ángeles, después no sé qué, porque claro, usamos mi cuenta para escuchar boludeces todo el tiempo. Entonces Spotify dice, este pi es un esquizofrénico de la puta que lo parió. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué me trae Spotify. Spotify, me gusta. Yo me lo imagino a Spotify como si fuese... Es una mezcla de Sheldon de Big Bang Theory, pero con anteojitos... No, ¿cómo se llama el otro? No, Sheldon, el otro. Bueno, no me acuerdo el nombre. Sale Elliot, pero no era Elliot seguro. El amigo, el que vivió con él. Puta madre, bueno. Me lo imagino más así, ¿no? Pero un Sheldon con anteojitos tipo Calculín. Uh, vamos a escuchar el tema y después hablamos de Calculín y antiojitos antifazos. Pero vamos a ver quién nos trae Spotify. Dale. A ver Spotify. Yo sé que tú eres adictal de Moe. Dale, rosa, me el pantalón. Trago hermano, baño danzuda, solo quiere pelar. Perreando es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila. La nota nunca la domina. Me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale. Porque aquí todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Mandolera, lera, puso una balacera. No corre por la ley, no conoce la revela. Calla, pero a la vez elegante. Ya que Balvin se trepe y le cante. Le gusta cuando está bien, priva el diamante. No tiene novio, pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la pide. Oh, sin pensarlo me le pide. Perreando es peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Perreando es peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Nos vamos de viaje para Cancún. Dale, mami, mueve todo ese boom, boom. Baby, no pares. Todo se vale. Muévete, rózame, hasta que dispares. Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente. Se vuelve loca cuando el tigre tira caliente. Dime cómo se siente. Dime cómo se siente. De las amigas a peligros el sistema de mafiosa. Me pega a la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú quieres formar el revoluto. Tengo hermano vacilando con papá. Yo sé que tú eres adictal de mo'. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adictal de mo'. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Perreo peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Perreo peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Desde muy arriba. Mirando cómo juegan. W. Yandel, Jake Balvin, Chris Jedi. Lovin Music. Bueno, creo que Spotty ha tenido días mejores. Si me preguntás a mí. Como que buena onda, gracias, pero... Yo soy así. Yo soy así. Es así. Esta es la vida misma. Bueno, habíamos quedado antes de escuchar la canción que... Porque dije Calculín y me acordé de Antiojito, Antifaz. Calculín, que es un nene, que es un nerd. ¿No? Es un dibujito cuando yo era chico. Una historieta. Después esos dibujitos, estaba trapito, ¿no? El universo era ese. Viste como Marvel, pero de García Ferré. Donde todo era una mierda. Todo depresivo. Super hijitus. Intringul y chingulis. Profesor Neurus. Ah, mirá. Tremendo camión acaba de pasar. Era super hijitus, ¿no? Toda esa historia. Porque estaba Calculín, ¿no? Que era un chico muy inteligente que tenía en la cabeza el pelo. Lo tenía peinado. O sea, había hecho un peinado. Era canoso. Un peinado que era como un libro abierto, ¿no? Porque su cabeza era eso. Un libro abierto lleno de ideas. Y que el conocimiento, como que lo que le preguntaba, sabía. Podía llamar Calculín. Como que hacía buenas matemáticas. Hacía un científico. Un nene. Un nene, pero científico. Propuesta de Antiojito y Antifaz. Que ya lo he hablado en algún episodio desde lejos. Pero Antiojito y Antifaz. Primero, Antiojito, bueno, ponele. Pero Antifaz. Antifaz era un señor grande. Que vivía con un niño que se llamaba Antiojito. Que no era el hijo. Que hacían, se decían como que eran tío y sobrino. Incomprobable. Un adulto viviendo con un niño. No había mujer en la casa. No había mujer. Y el personaje, o sea, el tipo, se llamaba supuestamente Antifaz. Antifaz. No se llamaba tío Tito. Se llamaba Antifaz. Que es como un delincuente, básicamente. Que vive con un niño. Que está a la buena de Dios, ¿no? El niño era aplicado. Antiojito era aplicado. Antifaz. Se hacía lo que podía. El muy obediente Antiojito. Típico de... ¿No? Niño abusado. Rarísimo, rarísimo. Antiojito, Antifaz. Nadie dijo nada nunca sobre Antifaz. Estaba en un pueblo donde había un comisario. Que hacía la vista gorda, ¿no? Que estaba ahí como... Bueno, hacemos de cuenta que acá no pasa nada. Larguirucho, que era un medio pelotudo. Habla más fuerte que no te escucho. Ese. Estaba Neurus. Estaban los malos, ¿no? Neurus. Que era el más malo de todos. Que tenía su secuaz. Que se llamaba Pucho. Que Pucho era un ladrón. Que era un ladrón. Lo veías como... El dibujito era un ladrón. Que tenía un Antifaz. ¿Entendés? O sea... Chicos... Para mí está muy claro todo ese quilombo, ¿eh? Está muy claro. No entiendo cómo en nuestra infancia nadie dijo nunca nada. Che, Antifaz es un transfuga que está abusando de un nene que se llama Antiojito. Que tiene amigos que calculin o Aki y todo eso. Pero el pibito... Alguien que haga algo por Antiojito, ¿entendés? Justicia por Antiojito. No lo entiendo. No lo entiendo. Para mí es... Es muy simple. Pero bueno. Se lo dejo para que lo piense. Mientras tanto yo me voy a mi... Acá, a donde vine. Que tengo que hacer cosas. Nos encontramos mañana. Viernes. El mejor día de la semana para muchos de ustedes. Para mí es hoy. El martes. Hoy ya está. Viernes mucho trabajo. Viernes tenemos el show de tango a la noche en Gaucho Grill. Súper sold out. Mega sold out. Increíble. Gracias por el apoyo. Si estás escuchando esto y estás acá. Pero nos pasó rarísimo que lo reconteste. Va a ser un quilombo. Pero bueno. Mañana es eso. Pero hoy es jueves. Todavía falta un montón. Un montón. Son las 10. ¿Qué hora es? 10 y 50 de la mañana. ¿Sabes la que me falta todavía? Mientras tanto. A respirar hondo. A pasarla bien. A divertirnos. A sonreír. Que está bueno. A pensar cosas lindas. Que están mucho mejor. Y a tener dentro de lo que se pueda. Sin ser dilusionado. La mente en positivo. Porque de eso se trata. ¿No? Pasarla bien. Divertirse. Esto es un chasquido de dedos, chicos. Y se acaba. Así que pasémosla bien. Soy Max. Arroba Golden Max. Es muy fácil. Desde lejos del podcast. Arroba Gmail.com. También es muy fácil. Hasta mañana. No hay piedritas. Pero hay amor. Adiós.